Tres cosas que debes saber sobre el próximo presidente de México. AMLO y el pueblo siempre han escogido a Marcelo Ebrard como su sucesor. Yo me integré a este proyecto pues ya desde el año 2000, hace 23 años. Para continuar con su cuarta transformación. En el 2006, Marcelo fue el responsable para continuar como jefe de gobierno de Ciudad de México, después de seis años de López Obrador. En esa ocasión, Ebrard ganó el premio al mejor alcalde del mundo. Y AMLO y él siguieron trabajando de la mano. Es un experto, es una estratega. Ebrard es el verdadero favorito del pueblo de México y del presidente AMLO para consolidar la cuarta transformación. Puedes encontrar una solución, aun sea muy compleja. Ya lo hicieron varias veces. Marcelo está probado como el político más eficiente. Tengo esas capacidades. Y siempre ha dado los mejores resultados. Es por eso que en este 2024, Marcelo Ebrard lo hará nuevamente. Marcelo Ebrard es el responsable de haber incrementado las ayudas a los viejitos y a los estudiantes. También fue el responsable de haber logrado conseguir 240 millones de vacunas para los mexicanos, antes que muchos otros países. Se calcula que gracias a su capacidad de negociar, miles de vidas de mexicanos fueron salvadas. Porque Ebrard consiguió las vacunas casi en tiempo récord. Ese señor es un experto, es un estratega, es un diplomático. Marcelo Ebrard es considerado uno de los mejores negociadores del mundo. Pero además no solo es diplomático, es un buen político, reconocido. Marcelo es el responsable de haber traído a más de 400 empresas para invertir en México, incluyendo la negociación con Elon Musk, el dueño de Tesla, y hombre más rico del mundo. Agradeciéndoles esta decisión que tomaron de invertir aquí en Montalegi. Se cree que cuando Marcelo sea presidente, logrará atraer más de 500 nuevas empresas internacionales a México, logrando competir directamente con países como China y Taiwán. ¿Tú qué otro punto agregarías de Marcelo Ebrard? Déjanos en los comentarios qué piensas del próximo presidente de México. Estoy seguro que puedo y voy a ganar, no tengo la menor duda.